El Cardenal José Francisco Robles Ortega descartó que la ceremonia donde juró como nuevo arzobispo de Guadalajara haya tenido fines políticos luego de que representantes del PAN y del PRI se dieron cita a su misa de bienvenida. Por lo que tocan las relaciones de las autoridades civiles es normal que ellos como autoridades constituidas por la voluntad del pueblo y nosotros como servidores de la comunidad en la iglesia tenemos que establecer lazos de comunicación, de entendimiento y hasta de cooperación puesto que estamos al servicio de la misma sociedad y de la misma comunidad. Este martes inicia el periodo del nuevo arzobispo Tapatío.